Buenas noches, aquí nos encontramos a Nena en el concierto del señor Claudio Valenzuela. ¿Qué te pareció su música? Muy bonita la verdad, tiene mucho talento y está muy guapo y la música ni se diga. Nena, mira, yo no quisiera hablar en este momento de música sino de moda. Me gustaría mucho, te voy a abrir el micrófono de Validades y más si se te ve la música y por favor platícale al público qué es lo que va a pasar con tu línea de ropa. Sabemos que la señora Jenny Rivera te va a apoyar y bueno y muchas más y por ahí me debes un vestido, que quede aquí grabado para que después me lo dé. No, claro que sí, de verdad que bueno últimamente he estado trabajando mucho y lo que les tengo es una sorpresa muy grande, es el 28 de agosto en Hollywoodica. Venga, vamos a estar presentando la tienda de ropa y es donde Carla Estrada y Mitzi son los padrinos de ceremonia, son los padrinos de la línea mía y están invitados y claro que te debo tu vestido, con mucho gusto. A mí me da mucho gusto ver a gente joven iniciando negocios y como le preguntaba al señor Valenzuela qué importancia tiene su mamá, te pregunto a ti, ¿cómo te ha ayudado tu mamá, tu papá en esto? Bueno, mi papá es mi patrocinador oficial, así que mucho mi mamá igual, ahí apoyándome con la línea de ropa y mi familia siempre apoyándome que le doy gracias a Dios por dármelos como padres, de verdad que sí. Y nosotros te damos las gracias por estar con Variedades y Más siempre. Buenas noches, mi nombre es María y ha sido una noche muy bonita y bueno yo también me despido de ti, muchísimas gracias. Gracias, Variedades y Más, ya saben el 28 de agosto tienen un día apartado para mí, ok, así que no se lo pierdan en Hollywood, que venga, los voy a estar esperando. Besos. Mi show, el show de las módulos también que va a salir al aire al 10 de agosto por Estrela TV, así que estén pendientes, ahí voy a estar conduciendo el programa de televisión, son, a ver, chequenlo y díganme lo que opinan, lo que crean, ok. Sí, sí.